de Honduras, donde están todos los catrachos, este jueves se va a llevar a cabo ya el formato del calendario rumbo al Mundial 2026 en Zurich, Suiza. Bueno, ahí está este jueves 25 de enero, se va a llevar a cabo entonces en Zurich, Suiza, el sorteo de las eliminatorias para el Mundial del 2026, Honduras va a conocer su camino ojalá que no sea tan escambroso para que Honduras pueda estar en la próxima justa mundialista, donde serán tres países que se van a desarrollar México, Canadá y los Estados Unidos. El mayor paquete de partidos del Mundial será en los Estados Unidos pero la inauguración sí será en el Estadio Azteca, eso ya está confirmado. En la final final ya saben qué va a ser, ¿verdad? No, todavía no. ¿En el Mundial? No, no. Va a ser en Arlington, Texas. Ah, bueno. En Texas, en Dallas, Texas. Ahí va a ser la final del Mundial 2026. Mire que van a haber cambios. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los cambios que van a hacer? Porque van a haber, hay tres plazas más. Oiga bien, aparte de que ya están México, ya está Canadá y ya está Estados Unidos dentro porque son las anfitrionas de este Mundial, hay tres plazas más para CONCACAF, aparte dos plazas que van hacia el repechaje. O sea que hay oportunidad para poder clasificar al Mundial. Yo no creo que Honduras no pueda clasificar con todo el mundo. No, pero recuerde, hay tres plazas más. Pero Panamá. Y hay dos boletos de repechaje. Bueno, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago. ¿Quién más van a ser competentes? Salvador. El Salvador, Guatemala. Nicaragua. No crean que va a estar fácil. Sí. No crean, no va a estar fácil. Bueno, por eso le hago la pregunta porque estos son los cambios que vamos a, ahí se van a ver ahorita en este formato que se va a llevar a cabo en Sur y Suiza. ¿Dónde? Pues ahí va a quedar definido. ¿Quién contra quién? ¿Cómo va a estar la situación? Y repito, van a haber modificaciones para el área de CONCACAF porque aparte de las tres ya clasificadas, repito, de Canadá, de Estados Unidos y México, hay tres plazas más que es donde entramos nosotros. Ahí está Honduras. Ahí está la que menciona usted, Jamaica. Está la Panamá, que ya sabemos que ha venido trabajando muy bien a nivel de selecciones. El caso de Costa Rica también, que es una selección que también ha estado siempre ahí últimamente en los Mundiales y que no la está pasando. Está pasando muy bien, pero que se puede recuperar la selección de Costa Rica como la selección de Honduras ahora de la mano del profesor Reinaldo Rueda. Así es que esto es lo más interesante. El próximo jueves en horas de la mañana ya estará llevándose a cabo este sorteo en Sur y Suiza, donde conoceremos cuál es el camino de la bicolorca tracha, la selección nacional de nuestro país. Fíjate, vamos a ver ahí hasta de la cámara a ver si nos colabora. Fíjate que la FIFA presumió una foto de Wilson Palacios y de la selección nacional de Honduras cuando Wilson jugaba y precisamente marcando al futbolista Xavi Hernández. Y ahora es el técnico. Es el técnico del Barcelona. Vamos a ver si ahí lo vamos a enviar a Anthony para que... Porque la verdad que la FIFA presumió esa foto el día de hoy, donde aparecen los jugadores de la selección nacional y entre ellos la marca de Wilson Palacios marcando al español Xavi Hernández. Así es que qué bueno, ¿verdad? Ojalá que le digo, Honduras puede encontrar esa clasificación al mundial. ¿Desde cuándo? ¿2014? Sí. ¿No estuvimos en el 2018? No, no, no. No estuvimos en Qatar tampoco. Y hoy Honduras tiene que apostarle. Hay un proceso que si bien es cierto, el último resultado de la selección nacional no gustó, pero recordemos que se jugó con jugadores que no están en la élite, que están únicamente en la liga. De la liga nacional y que hicieron falta jugadores que vienen saliendo también de vacaciones, de pretemporada y todo esto. No es que sean malos, pero creo que en ese aspecto Finlandia, además los errores vienen provenientes de errores puntuales de la selección nacional. No es que Islandia fue superior o que nos pasaron por encima futbolísticamente. Son los errores. Sí, así es. Y no queremos tirar tampoco, no queremos hacer con esto de que somos malinchistas o que somos porque somos hondureños, estamos hablando bien. No, no estamos hablando bien. Sabemos que este es un proceso, como usted lo ha dicho, es un trabajo que está en estos momentos realizando Reynaldo Rueda de poder levantar el nivel de la selección nacional que nosotros hemos venido últimamente, Oval, de capa caída. No hemos venido sacando los resultados necesarios, no hemos podido ir a las últimas copas del mundo. Entonces, la verdad es una debaque completa. Honduras empieza en estos momentos a respirar poco a poco con la mano de Reynaldo Rueda. Bueno, ahí está la fotografía que le digo que hoy imprimió la FIFA en este anuncio donde se va a conocer el camino de las eliminatorias y aparece en el cuadro. Wilson Palacios contra Xavi Hernández. Este fue en Sudáfrica 2010, cuando nos enfrentamos a España. España, sí. Ahí nos enfrentamos a España. Nos ganó España. Sí, claro. Claro que sí. Imagínense la época de España, ¿quiénes estaban? Xavi Hernández en su mejor momento. Toda la monería esa, ¿no? ¿Cómo le íbamos a ganar? Pero bueno, esperemos que Honduras este jueves, el camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no sea tan difícil y que podamos estar en el próximo Mundial. Le tiene miedo, me veo que usted le tiene miedo mucho a Panamá. No, no, no le tengo miedo, no le tengo miedo. Lo único que debemos de aceptar es que su evolución futbolística es muy buena. O sea, y nosotros estamos en una transición, nosotros los hondureños debemos de entender que estamos en una transición que nos dejó buena sensación, el partido contra México, sí, nos dejó una buena sensación y nos da la pauta que ya teniendo todo el plantel podemos competir. Fíjate que también se reconoció que la mejor liga de Centroamérica... ¿Y la de Honduras? ¿La de Honduras? Honduras es la de Centroamérica. Sí, porque a nivel internacional aparece la número 10, la de Costa Rica. Sí, pero la liga de Centroamérica es Honduras. Bueno, ahí está... No sé de dónde está que se lo echando, pero bueno, ahí estamos. No, 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 sí, la liga de Centroamérica. Ya la publicaron donde Honduras se cruzó, el presidente en la entrevista que dio hoy, señor Herrera, donde dice, bueno, por eso estamos en la liga número uno del área, y debe de respetarse el rango. Claro que sí, así es que está la expectativa, lo que pueda pasar este jueves con este formato que se va a llevar a cabo, repito, en Suiza, en Zurich, en horas de la temprana, serán como a las 5 de la mañana de acá de Honduras. Los que les gusta mucho este fútbol, este deporte, tendrán que levantarse para poder ver qué es lo que está pasando y cómo queda la selección nacional de nuestro país que nos va a representar en este torneo eliminatorio. Quiero saludar a un amigo que dice que todos los días nos mira al gordo. Ah, el gordo. El gordo al Mendares. Sí, el gordo y el gordo, el gordo es fiel. El gordo al Mendares. El gordo al Mendares es un saludo. Y también para Ibran. También para Ibran. ¿Quién es más, Gambo? A Fernando también, Fernando al Mendares, hermano, sí. Don Lalo. Ahorita, don Lalo. Me imagino, toda la familia al Mendares, la verdad, le deseamos todo lo mejor de los éxitos. Están pasando por una situación no muy buena en el aspecto de que hoy fue operada su señora madre del gordo al Mendares, como también de Fernando, esposa de nuestro buen amigo y querido hermano, don Lalo. La verdad, todo ha salido bien, al parecer. Qué bueno, esto es muy importante.